¿Cuál es el último Anonymous Common? Yo soy directora del Laboratorio de Barcelona de Team Labs. Team Labs es un laboratorio de aprendizaje radical que hoy en la temática que tenemos es muy pertinente hablar del formato de laboratorio de aprendizaje radical. Somos un entorno donde lo que hacemos es diseñar experiencias de aprendizaje para que las personas que están en ellas cojan las riendas de sus procesos de exploración y descubrimiento. Eso es básicamente, lo hacemos en modo programa universitario con la Facultad de Empresaria desde Mondragón, de donde viene José Luis. Lo hacemos en el Máster de Facilitación del Aprendizaje y de la Innovación con WESI, con la Facultad de Humanidades también de la Universidad de Mondragón. Y lo hacemos con empresas y en otros entornos. Mira, desde México también estamos en el TEC de Monterrey, en México, como socios. El formato de Anonymous Common, llevamos 11 charlas. José Luis ha sido el extra, o sea, era 10 más bonus. Nos hemos, en las charlas de Anonymous Common, la obsesión era intentar entender lo que estaba sucediendo a raíz de la pandemia global, pero nos hemos quedado también con una charla semanal para seguir entendiendo la situación de incertidumbre habitual ya. Entonces, como todo lo que hacemos en Team Labs lo hacemos en equipos, al final lo que queríamos era construir momentos, reflexiones colectivas, invitando a personas a las que admiramos, proyectos que son pertinentes en la actualidad. Y, bueno, hemos hecho 10, me sale, porque es la última, antes del verano, me sale como rara a todas las personas que han estado antes, ¿no? Roser Pastor, Tomás Díaz, Javier Marcet, Alfons Cornella y Mónica Alonso, Diego Soroa, Javier Creus, Regina Iopis, Belén Viloria, Antonio Lafuente, Alexandra Miteans y tú mismo, ¿no? Todas estas personas, durante 10 charlas, ha habido un momento de, en el que la frase ha sido el aprendizaje está de moda, ¿no? Pero realmente es que el formato de aprender, ¿no? La obligación de aprender se ha manifestado de manera absoluta, ¿no? El Roser, por ejemplo, comentaba en términos de los liderazgos, ¿no? De cómo aprendemos a liderar en estos momentos de incertidumbre. Tomás Díaz hablaba del movimiento Maker, del aprendizaje ciudadano y en red. Javier Marcet, o sea, provocaba con la pregunta, ¿pero a qué estamos esperando, no? Y ese, ¿a qué estamos esperando? La incentivada, el, aunque no sepamos hacerlo, hay que lanzarse, ¿no? A aprender y ponernos a ello, ¿no? Diego hablaba de que el propósito de las organizaciones debía ser un propósito central, el aprendizaje debía tener un propósito central, ¿no? Javier Creus hablaba del observatorio de capacidades emergentes, ¿no? Y, por lo tanto, del aprendizaje de todas esas competencias. Regina hablaba de la tolerancia en los contextos de aprendizaje, ¿no? En relación a los datos. Belén, de Cruz Roja, hablaba de cómo poder mantenerse en una cultura del aprendizaje en una organización de 150 años. Alejandra Vichanz citaba a Carlos Barrabés cuando decían como que esta pandemia había sido el contexto de aprendizaje global y radical más impresionante que había sucedido, ¿no? Y Antonio Lafuente, en la última charla, hablaba de las humanidades digitales, ¿no? Que hay una investigación muy importante desde la Universidad de Mondragón sobre eso, cómo aprendemos, ¿no? A ser más humanos y más digitales a la vez, sin perder una cosa ni la otra, ¿no? Y, bueno, yo he invitado a José Luis como bonus, pues, precisamente porque dentro del laboratorio de aprendizaje radical que somos, ¿no? Y que representamos, Timblas al final somos un entorno, somos una comunidad y somos una cultura, fundamentalmente, ¿no? Y la reflexión que estaban haciendo José Luis, ¿no? Liderando desde la Universidad de Mondragón, desde la facultad, sobre este manifiesto, ¿no? En confinamiento, sobre la cultura de aprendizaje a la que se han adherido tantas empresas, creemos que es muy pertinente hablarlo, ¿no? Y rematar estas charlas de San Juan Aniscomen con esto. Y he invitado a Pablo García, que es emprendedor de Apolo, de tercero en Barcelona, porque es un curioso, obsesivo, ávido lector. Por favor, hemos dado cuenta que los tres somos fans de Alicia en el País de las Maravillas, pero yo no lo tengo tatuado y todavía. No, tampoco. Pues Pablo nos tienes a... Me has dado una buena idea, Pablo, ¿eh? Me lo voy a pensar. Entonces, Pablo, si quieres te presentas tú mismo, ¿no? Tu curiosidad por el aprendizaje y por qué estás aquí también. De acuerdo. Bueno, pues lo primero, Pablo García, como bien ha dicho Berta. Lo primero que también quería dar las gracias, bueno, tanto a Berta, Team Labs, como a José Luis, de darme la oportunidad de estar aquí. Y la verdad creo que me has definido muy bien. O sea, yo ya desde pequeño, siendo un ávido lector, creo que en gran parte eso ha fomentado toda esta curiosidad y esas ganas de aprender que intento mantener también en la parte profesional. Y nada, para presentarme rápidamente, estoy ya en cuarto, ahora después de evaluación aquí en el lane de Team Labs Barcelona. Y nada, la verdad, con muchas ganas de esta sesión, ya me estuve haciendo una recopilación de las anteriores charlas y creo que con esta de hoy hacemos un buen cierre a todo esto del unknown is coming. Así que nada, vamos a ello. Me gusta presentarme diciendo que yo solo digo verdades cuánticas, es decir, todo lo que yo os diga, yo lo que os cuente es verdad y mentira a la vez. Porque tenemos la suerte de estar en ciencias sociales y la suerte de que no haya verdades absolutas. Entonces me gusta compartir nuestros aprendizajes, los de lo que como decías, desde la facultad de empresariales, que es lo que hemos ido aprendiendo en el ámbito del aprendizaje en las organizaciones. Que por lo general suelo decepcionar, es decir, normalmente las expectativas que se ponen en esto no soy capaz de alcanzarlas, pero espero por lo menos haceros reflexionar sobre algunas cuestiones. Y aquí además veo, de las pocas personas que veo conectadas, es el compañero de la Universidad Eugenio Astigarraga, que alguna vez ya hemos compartido la reflexión que os voy a hacer ahora de que hoy no vais a aprender nada. Que en esta sesión que vamos a estar aquí vais a salir sin aprender nada. Vaya, por dios. Y bueno, espero que a partir de ese ratito que tenemos de preguntas, respuestas, podamos ver si de verdad va a haber aprendizaje o no aprendizaje. Yo creo que ahora estoy en la cresta de la ola emocionalmente hablando con respecto a cómo ha sido todos estos meses. Lógicamente por el hecho de que se está normalizando la vida y la posibilidad que me ofrece de poder ir a la playa. Y antes hablábamos con Pablo, que tenemos los dos una costumbre muy sana de ir a la playa a leer. Y a mí eso me está abriendo, me está dando la vida junto con hacer deporte, que yo creo que es otro de los grandes aprendizajes de todo este confinamiento. Yo juego a baloncesto, pero juego a baloncesto. Me corro por una cancha de baloncesto con gente similar a mí y el hecho de no haber podido hacer el deporte que yo hago habitualmente, yo creo que eso emocionalmente me ha tenido, digamos, embotado. Y esta es una de las cuestiones, es decir, existen ya estudios que relacionan el ejercicio físico con la capacidad para aprender. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay como esa parte que yo no he podido desarrollar y que me parece que fruto de esta semana, y si todo va bien cuando acabemos esta charla, me iré a echar otra pachanga con mis amiguetes, pues ahí va. ¿Cómo empezó todo esto? Recuerdo que un jueves se comunicó a nivel de la universidad que pasábamos al confinamiento, que se cortaban las clases presenciales y casualmente yo al día siguiente tenía una sesión con Leiners, de uno de los laboratorios de aquí del País Vasco, y yo suelo empezar un poco con el concepto de buca, ¿no? O sea, de cómo esto volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde ahora últimamente he visto que se ha añadido una H al final, que es la de hiperconectado, que me gusta porque creo que viene muy al hilo de cómo ha sido estos meses, y les explicaba, mirad, el SARS, la COVID, acaba de explicar perfectamente qué era el concepto este de buca, que nos hemos pasado intentando años, intentando explicarlo, intentando entender lo complejo y lo inesperado que podía ser todo, ¿no? Y yo creo que la COVID nos ha traído precisamente, nos ha traído pues la demostración de lo que es el buca y de que nos encontramos en este momento de la humanidad y que esto no va a ir nunca más despacio, ¿no? Como estamos aquí tres personas que nos gusta, Alicia, la paradoja de la reina roja, de hay que correr mucho para quedarte en el mismo sitio y tienes que ir el doble de rápido para avanzar, pues yo creo que nos quedamos en este mundo. No sé para cuánto tiempo, pero desde luego creo que estamos en eso. En lo profesional, mucho trabajo, afortunadamente no he tenido una afectación directa ni en lo personal de salud ni en lo profesional en cuanto a dificultades en el trabajo, más allá de la propia carga de trabajo. Y dentro de esa carga, pues ahí es donde un tal Óscar Dalmao, y digo un tal porque le tengo un cariño, es una de las personas que he podido descubrir o a la que me he podido acercar mucho durante todo este tiempo y uno de los cinco impulsores de este manifiesto de cultura-aprendizaje, pues me llama un día y me dice, oye, José Luis, tenemos que hacer algo con esto de la pandemia, el COVID, de cómo aprovechamos todo esto, de cómo volvemos el primer día cuando volvamos. Esta era un poco la primera conversación, ¿no? De qué podemos hacer en el aprendizaje cuando volvamos, ¿no? Y ahí con la incorporación de Javier Martínez Aldanondo, de Jesús Martínez Marín y de Joaquín Carbonell, pues una de las primeras cuestiones fue por qué vamos a esperar al primer día la vuelta, por qué no el propio proceso, por qué no la vivencia que tenemos ahora no la estamos aprovechando para aprender, por qué esperamos a volver a la normalidad para hacer ese proceso de reflexión de qué nos ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso y de muchas conversaciones y de casi sesiones diarias en las que nos conectamos los cinco, decidimos que queríamos empezar por este manifiesto a que le hemos llamado cultura-aprendizaje, que a día de hoy supera ya las mil personas y además con un perfil de personas firmantes donde en torno a un 45% de las personas que han firmado son directivos y directivas. Diría que lamentablemente más directivos que directivas, una de las cuestiones que ha salido precisamente es que el porcentaje de mujeres directivas con respecto a hombres, pues era más o menos de un 35-65%. Y eso creo que también es una de las cuestiones que una vez más, lamentablemente, el confinamiento ha puesto de manifiesto lo difícil que ha sido conciliar y especialmente para las mujeres mucho más que para nosotros los hombres, ¿no? Bueno, y simplemente dejar ahí esa pequeña, una pequeña cuestión. Y a partir de ahí, de este manifiesto, de lanzarlo, de las firmas y de, yo creo que hemos puesto en marcha como un movimiento, pues que hemos tenido un par de webinars, hemos desarrollado un kit de herramientas que le hemos llamado Astindu, que lo que permite es precisamente a través de conversaciones, pues hacer esa reflexión de cómo aprender y cómo gestionar el cambio tanto en momentos de crisis, que puede ser bien este, pero también a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido un poco el, por decir, una forma, más allá de lo meramente laboral, en que he estado entretenido, por decir, una forma, con esto del aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo, soy un friki de esto del aprendizaje y contar con estas cuatro personas que para mí previamente ya eran referentes en esto del mundo del aprendizaje, pues para mí ha sido todo un privilegio, ¿no? La cultura de aprendizaje tiene para mí una importancia, pues yo diría casi primigenia dentro de este concepto de los ecosistemas de aprendizaje, ¿no? Y definimos, por decir, a una forma, esta cultura de aprendizaje en cuatro elementos, en cinco elementos realmente, ¿no? Una está la capacidad de aprendizaje de las personas, luego estaría la oportunidad de aprendizaje de las personas y de aplicar lo aprendido, los espacios, luego igual desarrollo un poco a qué hablamos de espacios, y esto digamos que es como una de las partes centrales de la cultura de aprendizaje, y luego hay dos cuestiones más que a mí me parecen interesantes también, ¿no? Una es la visión que tiene la organización y muchas veces cuando hablo de la organización hablo de la dirección, lógicamente, de a quién le corresponde la responsabilidad del aprendizaje dentro de una organización, y esta es una pregunta que yo suelo lanzar habitualmente, es decir, si cada uno de vosotros y vosotras consideráis que la responsabilidad del aprendizaje en la organización le corresponde a la propia organización, es decir, es la organización la que tiene que hacer que yo aprenda, formarme, capacitarme, utilicemos el verbo que queramos, aunque sean diferentes, o soy yo como persona la que tiene que estar preocupado por mi propio aprendizaje, ¿no? Y en ese equilibrio de cómo se establece en la responsabilidad creo que hay otro factor determinante dentro de la cultura de aprendizaje dentro de una organización, y el quinto elemento, por decirlo de alguna forma, es cómo se gestiona el error dentro de una organización, y cuando hablamos del error, al error está asociada la confianza, el miedo y una serie de factores, es decir, si el error es muy castigado dentro de una organización, por lo general la gente será poco proclive a incorporar nuevas formas de hacer, y a mí me gusta enfocar el aprendizaje hacia lo que vamos a necesitar en el futuro, es decir, el aprendizaje en mi forma de entenderlo no está enfocado a lo que ya sé hacer, está enfocado, sobre todo, e insisto, en un ámbito muy pragmático como es lo ligado al trabajo, a las organizaciones, a las empresas, está ligado a lo que el puesto de trabajo, a lo que la organización va a requerir de mí en el futuro, a lo que estoy haciendo hoy, por lo general, lo estaré haciendo lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, claro, ahí puede entrar la disyuntiva, entonces, ¿qué es aprender, por decir una forma, y qué hace falta para aprender desde un punto de vista de organización, ¿no? A mí me gusta la definición, quizás por simple, pero mucho de Javier Martínez Aldanondo, que como decía antes, es uno de los impulsores del manifiesto, que dice que aprender es acumular experiencia que pueda ser reutilizable en el futuro, y yo pienso que al final hay tres factores principales dentro del aprendizaje, una es la motivación, es decir, aprender es un acto deliberado, es un acto voluntario, aprendemos entre comillas lo que queremos y eso es una cuestión que yo creo que hay que tener en cuenta y esto va muy ligado a algo que decía yo antes, que son las expectativas, en función de dónde pongo yo la expectativa, seguramente querré aprender más o menos con respecto a ello, con lo cual necesitamos motivación para aprender, otra cuestión que hace falta para aprender es tiempo y este es uno de los grandes problemas dentro de las organizaciones, no existe tiempo y aquí podemos volver a Alicia en el país de las maravillas y el conejo corriendo continuamente con el reloj, ¿verdad? Necesitamos tiempo y necesitamos tiempo yendo a los clásicos cronos y kairos, necesitamos tiempo en cuanto a la extensión, pero necesitamos tiempo de calidad y está demostrado que el aprendizaje se da mejor cuando el tiempo es de calidad y planificado, es decir, el generar espacios temporales, luego hablaremos de espacios temporales en las organizaciones, fomenta el aprendizaje, ¿vale? está demostrado que determinar que tal día a tal hora vamos a aprender, le voy a dedicar un espacio de calidad, insisto, para aprender, eso fomenta el aprendizaje. Y luego el tercer factor es la práctica deliberada, aprendemos sobre lo que pensamos y recordamos mejor significados que hechos, es decir, aquí un ejemplo importante es el mundo del deporte, los deportistas pasan mucho más tiempo entrenando que jugando, es decir, pasan mucho más tiempo haciendo una práctica deliberada que realmente ejecutando acciones, por decir una forma, por simplificarlo mucho, mucho, ¿no? Entonces, si consensuamos o si estamos de acuerdo y antes no lo he dicho, pero me encantaría que encontrásemos personas y opiniones diversas a las mías, incluso contrarias, para que podamos tener luego un bonito debate, pero si estamos de acuerdo por lo menos en nuestra forma de entender el aprendizaje en las organizaciones, necesitamos motivación, necesitamos tiempo y necesitamos práctica deliberada, para mí la pregunta es ¿qué hacen las organizaciones? ¿qué se hacen de las organizaciones para que las personas estén motivadas para que las personas tengan tiempo y para que las personas puedan practicar? Porque si necesitamos esos tres factores y en las empresas no hacemos que esos factores sucedan, lógicamente estamos haciendo disminuir mucho el aprendizaje. Insisto, el aprendizaje consciente, es verdad que aprendimos a andar seguramente sin ser demasiado conscientes de que teníamos que, cómo teníamos que aprender a andar, ¿verdad? Pero cuando vamos ya a un ámbito profesional, organizacional, donde el aprendizaje tiene un enfoque muy ligado, insisto, a la competitividad, a lo que la empresa necesita, a las funciones, etcétera, pues yo entiendo que aquí tiene mucho sentido el que las organizaciones faciliten. Y otra metáfora que yo suelo usar es, desde un punto de vista de la neurociencia, de cómo funciona nuestro cerebro, aprendemos a través de generar sinapsis, es decir, aprendemos a través de generar conexiones. Aquí Siemens, uno de los, el promotor, por decir una forma, o el ideólogo del conectivismo, lo que decía es que el aprendizaje es formación redes, añadir nuevos nodos, crear nuevos patrones, claro, si esto es necesario, crear conexiones, ¿qué hacemos en las organizaciones manteniendo silos? ¿Cómo hacemos que las formaciones sean únicas y exclusivamente, por ejemplo, para el departamento X o una de las mayores dificultades que nos encontramos para desarrollar modelos de aprendizaje organizacional es que las organizaciones están en silos y el departamento de comercial tiene muy poca relación con el departamento no sé qué y eso, por decir una forma, impide que se genere el aprendizaje organizacional. Antes, hablaba un poco de los factores de la cultura de aprendizaje y yo creo que para ir acabando este primer bloque hablaba de los espacios de aprendizaje y aquí nosotros identificamos tres tipos de espacios de aprendizaje los físicos propiamente dicho yo creo que Lane, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo generar espacios físicos diferentes para el aprendizaje los espacios temporales que ya los hemos dicho pero también los espacios virtuales por decir de alguna forma para mí una de las mejores experiencias que hemos tenido en alguna de las organizaciones es cuando hemos sido capaces de generar una red social interna que funcionaba y eso ha fomentado ha multiplicado el aprendizaje el aprendizaje informal entre pares social pero el tener espacios virtuales físicos y temporales para aprender para compartir aprendizajes yo creo que es una de las grandes impulsores del aprendizaje hablábamos de la capacidad y bueno aquí podemos hablar de la famosa learnability de la antifragilidad uno de los libros que estoy leyendo ahora es el antifrágil de Taleb y hace esa diferencia entre la antifragilidad y la resiliencia por decir una forma y para mí hay una cuestión muy importante que es la oportunidad y cuando decimos oportunidades yo siempre pongo un ejemplo que es dentro de las organizaciones una de las formaciones y aquí si hablo de formación mejor valorada suele ser Excel y a mí al principio me llamaba mucho la atención decía pero por qué Excel le gusta tanto a la gente primero yo reconozco que tengo cierto rechazo hacia el Excel porque creo que está sobrevalorado y sobreutilizado en las organizaciones pero es verdad que en las organizaciones en un 80% se gestionan a través del Excel pero al final a través de la observación nos hemos dado cuenta que la gente valora muy bien el Excel las formaciones del Excel porque al día siguiente pueden ir a su puesto de trabajo y aplicarlo mientras que si hacemos una no sé una sesión sobre liderazgo eso es más difícil la aplicación puede que nos haya gustado mucho más el que viene el ponente o el coach que nos ha acompañado etcétera pero claro no hay una aplicación inmediata y eso da una percepción de que no he aprendido entonces el generar oportunidades para que las personas en la organización puedan poner en práctica lo que aprenden es primordial de hecho para mí no hay aprendizaje sin un campo cuando yo decía hoy no vais a aprender nada es porque el aprendizaje tiene que empezar mañana cuando todos y todas vayamos a nuestro puesto de trabajo y hayamos generado un cambio tengamos un nuevo hábito hagamos las cosas de una forma diferente y ahí será el cambio si no hoy como mucho ojalá consiga descubriros algo haceros reflexionar haceros cuestionaros algo o incluso cuestionaros lo que tenéis claro que no porque lo que dice el calvo con barba no tiene ni idea pues ojalá consigamos consigamos eso pero el aprendizaje empieza mañana cuando vayáis todos y todas a vuestro a vuestros trabajos por decir una forma entonces y eso va ligado esto último de la oportunidad con el error claro si yo el error se me penaliza y el hacer las cosas mal o el equivocarme tiene una penalización por parte de la organización yo no me voy a atrever a implementar eso que ha dicho el calvo con barba que generar espacios temporales que genial entonces el próximo viernes un desayuno de trabajo a las 8 de la mañana ese día se presentan cuatro personas y llega mi jefa y me dice que desastre como has podido hacer esto vaya ridículo yo no voy a volver a intentar hacer eso con lo cual el gestionar los errores y entender el error como oportunidad de aprendizaje pero con práctica muy ligada a esa deliberación a mí me parece como uno de los factores más importantes en la cultura de aprendizaje y yo creo que me quedaría aquí por ahora creo que podríamos compartir más cosas sobre la cultura de aprendizaje pero estoy seguro de que tenemos rato para preguntar debatir y reflexionar juntos voy a hablar un poco también sobre nosotros que responde a las encuestas en ley y la verdad creo que si algo se nos enseña en esta carrera desde el primer día es esa oportunidad del error y cómo abrazar desde el punto de vista más amplio y sobre todo bueno quizá hay en cursos más más tercero más cuarto estos espacios de tanto formales como informales de ese compartir conocimiento compartir aprendizaje creo que estamos empezando ahora en esta carrera a trabajarlos a descubrir un poco pues toda esa gran oportunidad que ofrecen y la verdad estaba ahora mirando un poco los resultados creo que también bueno la sociedad empieza a darle un poco más de visión a ello yo ahí mira por ejemplo el ejemplo de las training en ley me parece un ejemplo fantástico de espacio temporal planificado con espacio físico diferente precisamente y precisamente para hablar de hablar para mí es precisamente un círculo y además porque efectivamente estáis cerrados un círculo sentados en círculo para hablar precisamente del aprendizaje y del error y también de la emoción de cómo estoy pero también qué me ha pasado en mis proyectos qué he aprendido entonces creo que este concepto de las training de ley me parece como un como un efecto o sea como un ejemplo de cultura de aprendizaje realmente interesante a trasplantar a las organizaciones a nivel empresarial propiamente yo creo que en esto es muy interesante porque las training se llaman trainings o sea se llaman espacios de entrenamiento donde se entrena el diálogo como herramienta generadora de conocimiento entre socios dentro de una empresa o sea como que como estamos en un entorno académico parece como que es la obligación pero en realidad nosotros lo que entrenamos en Lain es la capacidad de aprendizaje de las organizaciones para la innovación y la adaptabilidad de las organizaciones en el futuro como has dicho tú al 100% de empleabilidad y creo que es súper interesante este concepto de práctica como has dicho práctica deliberada práctica deliberada porque es la metáfora del deporte es que te tienes que entrenar mucho para que los diálogos sean herramientas fructíferas de conocimiento y aprendizaje para una organización y que viaje el aprendizaje y que sedimente y que efectivamente mañana podamos aplicarlo entonces yo no sé cómo trabajáis igual cómo trabaja en la cultura de aprendizaje o vuestro manifiesto con el tema de la mentalidad o sea cómo cómo encarnamos o sea cuáles serían las mentalidades que pueden encarnar esa cultura o esa actitud de aprendizaje pues ahí fíjate yo diría una el concepto cojámoslo como filosofía si quieres pero la mentalidad hay ahí yo creo que es uno de los potenciadores y pongo ahora el foco en la persona o sea hemos estado poniendo el foco en la organización y es decir pongamos el foco pongamos el foco en la persona en este concepto de learnability de la capacidad de aprendizaje a lo largo a mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de o sea cambiar el aprendizaje a lo largo de la vida por el aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida yo creo que yo suelo poner un ejemplo yo aprendí a hablar en público entre comillas porque de joven hice teatro yo soy una persona tremendamente tímida en mi vida personal pero yo me hice teatro entonces el cómo expresarte por decir una forma cómo proyectar la voz el cómo colocarte delante de una audiencia etcétera etcétera yo no lo he aprendido en un aprendizaje formal lo aprendí lo aprendí perdón haciendo teatro el deporte me ha ayudado a aprender sobre el liderazgo sobre qué es el talento sobre lo importante el esfuerzo entonces para mí ese concepto el aprendizaje a lo ancho de la vida me parece me parece interesante en esta capacidad de 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 por decir de alguna forma entonces yo diría una tener una mentalidad y ser ser antifrágil como dice taler creo que hay una cuestión preguntaban ya que estás con antifrágil me han preguntado qué quiere decir el antifrágil vale perfecto aprovecho para meter aquí el libro de taler el libro antifrágil me parece una lectura interesante y él lo que habla es que la diferencia entre resiliencia y antifragilidad es que los sistemas antifrágiles salen más fuertes después de una crisis él es una es un vocablo por decirlo de una forma que el propio autor se ha inventado y lo que desarrolla es un poco detrás de este vocablo de este concepto todo lo que él cree que hay detrás y la parte un poco así él dice la resiliencia es después de una crisis yo me recupero pero estoy en el mismo sitio la antifragilidad significa que después de una crisis yo salgo mejor salgo reforzado de la crisis yo soy muy crítico con ese concepto de que las crisis son oportunidades porque las crisis son oportunidades cuando tú tienes el andamiaje para que eso sea una oportunidad venderle que la crisis es una oportunidad a personas que se están quedando sin trabajo que no tienen el conocimiento ni la red de personas suficiente y decirle que esto es una oportunidad me parece me parece vender ese concepto americano del si quieres puedes que para mí es otra de las grandes mentiras ¿no? si quieres estarás más cerca de poder pero solo querer no vale yo puedo querer jugar de titular en la real sociedad pero ya me puedo esforzar mucho que no entonces claro yo creo que hay que este concepto de antifragilidad está de ahí y habla de cómo los sistemas que son demasiado robustos se vuelven débiles y cómo el el forzar los sistemas el hacerles fallar genera antifragilidad y un ejemplo es precisamente las enfermedades la vacuna ¿qué es? la vacuna precisamente una vacuna lo que hace es que te mete una dosis muy pequeñita de un virus para generarte precisamente los anticuerpos ¿no? y él lo lleva además al ámbito financiero al ámbito económico al ámbito de todos ¿no? es decir cómo él habla de los estresores de cómo generar estrés en los sistemas ayuda a que sean más antifrágiles ¿no? o sea un problema cuando todo te ha salido bien a la primera es terriblemente difícil que eso haya sido así pero si tú no has tenido vivencias ¿cómo vas a ser resiliente si nunca nada te ha salido mal? ¿cómo vas a ser antifrágil si has vivido en una balsa de aceite ¿no? entonces necesitas esos estresores ¿no? Mauricio habrá preguntado hace tiempo en un entorno en el que colaboramos diversas generaciones ¿cómo superas la brecha o las diferencias que generacionalmente tenemos respecto del concepto de aprendizaje experiencia y tiempo que eso Me parece superinteresante la la pregunta y de hecho me ha llevado a la reflexión de que nosotros en las organizaciones en las que trabajamos no hacemos esa distinción o sea no tenemos sí que es verdad que ahora estamos colaborando con una organización que precisamente está en un proceso de relevo generacional ¿no? y cómo el aprendizaje va a ayudar a ese relevo generacional entre los expertos que llevan años dentro de la organización los y las expertas que llevan años en la organización y que se van a están cerca de la jubilación y que la organización dice estos son personas poseedoras de un gran conocimiento principalmente tácito que yo quiero que yo quiero que no se vaya con ellos y con ellas ¿no? entonces yo creo que el aprendizaje multigeneracional yo creo que el trabajar la cultura yo soy muy fan de todo el concepto de los espacios de generar espacios para la conversación de generar espacios físicos y virtuales para que esas personas intercambien porque no sé uno de los mitos bueno no no es uno de los mitos yo creo que una de las confirmaciones de todo este proceso es el mito del nativo digital yo ya no me lo creía y se me ha terminado de caer es decir no veo ningún lo siento Pablo por si pensabas que le toca responder a él después tenéis aguantados superiores en este concepto ¿no? y yo creo que es una de las grandes mentiras o sea yo que me ha tocado trabajar con y dar clases y charlas y talleres con gente de personas de 20 años de 22 años y gente de 40 y de 50 no he visto muchas diferencias en cuanto a la en cuanto al uso de la tecnología propiamente dicho sí que he visto que la juventud normalmente es más osada pero eso no depende de lo digital son más osados en general con todo con lo cual no sé yo creo que rompería rompería ese concepto de que somos generaciones tan diferentes quizás somos generaciones diferentes en cuanto a cuáles son nuestras motivaciones con respecto a lo que el trabajo es para cada una de nuestras generaciones y con qué nos comprometemos y creo que las nuevas generaciones se comprometen con cosas diferentes a nuestra generación pero no creo que sean personas menos comprometidas y en cuanto a cómo aprenden cognitivamente nuestro cerebro no ha cambiado en 200.000 años lo cual entiendo que las formas de aprender son iguales si tienes 70 años que si tienes 23 otra cosa es que con 23 creas que tienes más tiempo por delante para aplicar lo aprendido y con 70 pero yo fíjate si vamos a cuestiones como el coaching el mentoring etcétera son oportunidades de aprendizaje experiencial para las personas expertas mostrarse como facilitadores como enseñadores como coaches como desde la experiencia y eso es un propio proceso de aprendizaje ¿no? yo te quería pedir tu opinión sobre si la formación debería ser por llamarlo de alguna manera la carta o sea la persona en sí pues mira quiero llegar aquí y la empresa te propone vale pues fórmate aquí aquí y aquí o esa formación hablando de aprendizaje únicamente la parte de formación debería ser obligatoria como es en muchos casos ya sea a nivel horizontal o de puesto de trabajo eso es mi pregunta primero muy buena pregunta primero quiero hacer una distinción que no he hecho al principio que es creo es diferente formación aprendizaje y educación es decir el aprendizaje yo lo interpreto como que es lo que nos pasa a nosotros a la persona yo aprendo vale una formación es casi un evento y lo y lo suelo ejemplificar cuando me toca hacer alguna alguna charla o alguna clase es decir ahora mismo si yo fuese el cura vosotros estaríais en misa es decir todos los bancos sentados hacia un sitio y una persona que evangeliza sobre esto y lo que estamos haciendo ahora gracias por vuestras intervenciones y vuestras preguntas creo que y yo he estado en muchos webinars durante este confinamiento que han sido eso es decir una persona que no para de hablar y personas que escuchan entonces eso es formación aprendizaje es lo que me pasa a mí y la educación es otra cosa porque la educación estamos trabajando a otros niveles que no es solo una cuestión de conocimientos sino de desarrollo personal entonces haciendo primero esa esa distinción yo suelo hacer el plan yo hablo evidentemente la el el o sea la virtud siempre está en el equilibrio yo creo que es un error organizaciones que dicen no la responsabilidad es de la persona y son ellos los que tienen que poner su tiempo y es su esfuerzo porque de ello depende su trabajo y aquí la respuesta sería hombre ya pero trabajan para la competitividad de esta organización con lo cual tienes cierto interés en que las personas aprendan aquello que es estratégico para ti como organización con lo cual facilita y ayuda pero claro eso tienes que creer que el aprendizaje realmente no es un gasto si no es una inversión pero si tú identificas la formación como un gasto evidentemente vas a intentar que el gasto disminuya y que sean las personas las que asuman ese gasto no es una visión relativamente lógica pero ahora lanzo el mensaje a las personas que dicen no no a mí la forma que me diga la empresa en que me tengo que formar que para eso trabajo para ellos y yo ahí suelo decir y tú te fías o sea te fías realmente de que la empresa sepa lo que a ti te conviene de que la empresa tiene claro lo que tú necesitas para tu desarrollo profesional entonces para mí ¿cuál es el equilibrio el equilibrio perfecto? pues personas que tienen dedican tiempo personal si quieres y esfuerzo a aprender aquello que quieren porque dices si hay una parte del aprendizaje que es la motivación en la medida en la que yo aprenda lo que quiero será mejor porque además desde el punto de vista de cómo funciona nuestro cerebro el hecho de acostumbrarte a aprender hace que aprender lo siguiente sea mucho más fácil con lo cual deja que las personas aprendan macramé si quieren que eso les va a hacer que sea mucho más fácil luego aprender Excel ¿vale? es decir entonces yo creo que es un equilibrio que las personas y luego que las organizaciones nosotros en el concepto de ecosistemas de aprendizaje trabajamos con cinco estrategias de aprendizaje diferentes y una de ellas es el aprendizaje personalizado que ese aprendizaje personalizado pasa por fomentar que las personas desarrollen su PL su entorno personal de aprendizaje incluso que las nosotros trabajamos con empresas que ayudan a las personas a crear su propio PL es decir yo empresa te ayudo a que crees tu propio entorno de aprendizaje y conjugarlo con planes de desarrollo individualizados donde la organización le dice a la persona oye pues creo que en función de cómo eres de cuál es tu proyección de qué es lo que haces de cuál es la proyección de tu puesto de trabajo creo que te vendría bien desarrollarte en estas competencias y en estas habilidades entonces creo que el equilibrio está ahí yo creo que el equilibrio está ahí ¿cuáles son las mayores barreras encontradas con las pymes? ¿barreras para la cultura de aprendizaje? entiendo entiendo que sí claro que ahí partimos de una cuestión con las pymes que es los recursos disponibles y además para mí el concepto pyme tiene un problema que en pyme metemos una empresa de 11 personas y de 249 entonces claro la diferencia entre ser 11 y 249 es muy importante lo que sí hemos visto por ejemplo o sea no tengo ninguna reflexión o no te podría decir diferencias a nivel pyme de gran empresa pero sí tenemos ciertos aprendizajes por decir una forma o ciertas reflexiones de cuándo funciona mejor el aprendizaje a nivel organizacional ¿vale? unas están muy ligadas a lo que es el aprendizaje es decir cuando hay personas motivadas cuando a las personas se les da tiempo para aprender planificado de calidad cuando se facilitan espacios para la reflexión cuando existe un modelo de liderazgo colaborativo cuando desde el área de la gestión de personas formación como queramos llamarlo hay más una visión de facilitar el aprendizaje que de controlarlo no tanto en decir quiero saber qué está pasando en todo momento y quiero decir yo qué se hace sino cuando se facilita que las personas aprendan y eso es un poco como los impulsores y luego otra cuestión es relacionado con la gestión del cambio que yo creo que esto sí que es para pymes y para no pymes cuando tú quieres cambiar la cultura de aprendizaje o cuando quieres empezar a desarrollar una nueva estrategia de aprendizaje lo normal en las organizaciones es que empiezan cambiando metodologías o empiezan metiendo tecnología y dicen pues ahora vamos al e-learning y venga y metemos una super plataforma que nos gastamos no sé cuánto dinero para entonces creo que esa es una parte muy pequeña de todo lo que hay que hacer si tú quieres realmente ir hacia un modelo de aprendizaje bueno y digamos que esos vectores de cambio empiezan por el rol de las personas lo decíamos antes una hacer que las personas entiendan que su cambio su rol en el aprendizaje tiene que cambiar que nos tenemos que hacer protagonistas y que con ese equilibrio que antes decía que las empresas nos ayuden pero creo que las empresas tienen que ayudar es decir muchas veces cuando se habla de la gestión del cambio se dice de generar sentido de urgencia y que se vea que el cambio es necesario y una cosa que si hemos observado y esto creo que servirá para las pymes y además creo que las pymes tienen una una ventaja que es el tamaño te permite precisamente estar mucho más cerca de las personas porque una cosa es las personas normalmente suelen entender que tienen que cambiar o sea que tienen que cambiar su forma de aprender pero una cosa es querer otra cosa es atreverse y otra cosa es responsabilizarse entonces las empresas cuando hablamos de este concepto de facilitación tienen que ayudar a acompañar a las personas en esa gestión del cambio porque yo puedo querer decir sí sí yo le quiero dedicar mucho más tiempo a aprender y quiero hacer las cosas de otra forma pero nos bloquean los miedos sobre todo en organizaciones donde el error se castiga entonces una parte es esa otra parte diría incorporar el aprendizaje dentro de los horarios laborales voy a ser como muy concreto el estilo del liderazgo lo hemos dicho y una vez que tienes que vas activando eso es decir el rol de las personas la cultura el estilo del liderazgo el rol de la formación dentro de la empresa no puede ser un departamento aislado sino tiene que estar muy ligado a la dirección tiene que estar muy ligado al propio negocio y luego sí cambiemos procesos cambiemos metodologías metamos tecnología etcétera etcétera pero no empecemos para mí es un error empezar por cambiar metodologías y tecnologías Ramón Goma me pregunta ¿cuáles son las cinco estrategias de aprendizaje que utilizáis? antes lo has dicho como así por delante y lo hilo con una si me permitís con una que dice Pablo ¿qué prácticas en empresas te han permitido romper con el paradigma de saberlo todo de un dueño que lleva varios años en su posición de dirección general? o sea igual porque hiles de esas cinco estrategias sea alguna en concreto que va más a desbancar un poquito esas actitudes o mentalidades vale yo las estrategias son estrategias de aprendizaje vale una era lo que decíamos antes el aprendizaje personalizado el trabajar el aprendizaje a nivel individual y eso hacerlo poner trabajar para que eso esté disponible no son cinco estrategias separadas sino son cinco estrategias que si hiciésemos bolas unas estarían encima de otras vale hay de todas maneras cualquier persona si quiere más sobre el tema de ecosistemas que me escriba tranquilamente a través de prácticamente cualquier red social y le doy mucha más información pero está el aprendizaje personalizado el aprendizaje social el aprendizaje entre pares lo que decíamos antes de generar espacios el acceso a expertos y ahí puede entrar el coaching el shadowing el mentoring el traer expertos que dan charlas inspiradoras todo este tipo de cuestiones el aprendizaje ligado a las experiencias pues el aprendizaje basado en los proyectos todo lo relacionado con gamificación con hacer viajes de aprendizaje con expediciones comerciales todo eso que son cuestiones que muchas veces en las organizaciones se hacen una de las cuestiones en las organizaciones es que suele haber prácticas no estructuradas y no formalizadas nos encontramos este concepto de los silos que cada departamento hace cosas de aprendizaje le llamo cosas pero que no se estructuran a nivel organizacional si eso lo piensas y lo reflexionas lo puedes convertir en una práctica estructurada que te lleva a la práctica deliberada y luego está el aprendizaje formal que creo que es el gran olvidado creo que estamos denostando el aprendizaje formal y creo que eso es un gran error creo que es un gran error o sea creo que el aprendizaje formal tiene mucho sentido tiene mucha importancia siempre y cuando tengamos claro qué es lo que queremos obtener con el aprendizaje formal entonces esas cinco estrategias conjugando esas cinco es cuando puedes tener una estrategia de aprendizaje por decir una forma y luego lo que decías con romper barreras de las personas ancladas en su forma tradicional y en sus conocimientos pues vuelvo a hablar un poco a la gestión del cambio sería muy interesante identificar esas personas el por qué están ancladas en eso porque si somos capaces de encontrar su motivación es probable que sean personas muy aprovechables en el mejor sentido de la palabra si le dices mira sabes que te identifico como experto interno y en este programa de acceso a expertos que tengo cómo te ves de mentor cómo te ves de coach cómo te ves compartiendo tus mejores prácticas con las personas para que aprendan de tu expertise creo que desde ahí y luego la otra es no podemos obviar el liderazgo intentar hacer cosas en contra del de lo que quiere la dirección es muy complejo pero las organizaciones se pueden hackear es muy largo pero las organizaciones se pueden hackear es decir si tú encuentras por ahí un grupúsculo de frikis hippies como yo digo que puedas trabajar con esas personas y que esas personas vayan viralizando desde dentro es más lento pero se puede se puede hacer y claro esto lo digo a un concepto que son los entornos de aprendizaje dentro de una organización está el entorno personal que hemos hablado está el entorno de los equipos que es muy potente trabajar el aprendizaje a nivel equipo y luego está el tercer nivel que es el de toda la organización y habría un cuarto que es interorganizacional pero dentro de la organización una estrategia dentro de la pregunta que hacíais era igual identificar un equipo o trabajar con influencers trabajar con gente que tenga influencia si es con la dirección mucho mejor es más rápido todo lo que venga desde la dirección siempre va a ser más sencillo pero si no hay que hackear comentar lo que acabas de decir ahora la verdad tenemos en Lane tenemos un proyecto de Spasiva que es una agencia de viajes que le estamos metiendo parte de marketing para clubes y jugadores y la verdad que esta figura de Sabelo Todo de director general nos la estamos encontrando estamos buscando ese grupo de frikis porque intentamos atacar la liga y estamos ahora intentando buscar esos clubes con esas ganas del cambio así que la verdad y aparte se llama Pablo me tocaba yo sí que estaba muy familiarizado con esta pregunta y nada la verdad creo que estaría bien buscar algún espacio como has dicho tú ya sea redes sociales o algo porque creo que no soy el único que tiene algunas preguntas pendientes y estaría bien si podemos facilitar este acceso a hacerlo y nada muchísimas gracias pero esto ya es casi de abuelo cebolleta para Pablo porque yo creo que aquí hay dos niveles una cuando tú vas de consultor a venderle un proyecto a una organización de este tipo y ahí está el concepto del no cliente es que igual cuando si la dirección no quiere si estás fuera de la organización igual no tienes que empeñarte en venderle porque igual ese no es tu cliente el problema es cuando estás dentro de la organización y quieres generar un cambio y ahí no hay un no cliente y ahí tienes que intentarlo y ahí sí que pensaría en cuanto al espacio y aprovecho para una cuña publicitaria si me lo permitís es verdad que desde el manifiesto desde los impulsores del manifiesto de cultura aprendizaje una de las acciones que tenemos en el corto plazo es vamos a generar un grupo de linkedin precisamente para gente que esté interesada en este ámbito de la cultura aprendizaje el aprendizaje de las organizaciones que será abierto que no hay o sea una red social plana entre comillas entre pares entre frikis del aprendizaje y eso no tardaremos demasiado en sacarlo y ojalá pueda ser un espacio para esto que comentáis ¿no? Pues espero que sí y de todos modos yo ahí digo una cuña yo no sé necesito decirlo o sea estoy un poco harta también de que nos autodenominemos hippies frikis y tal desde el punto peyorativo o sea cuando los hippies es un movimiento maravilloso cuando los frikis es un movimiento que ha cambiado ha hackeado absolutamente todo entonces yo lo digo porque vengo de una conversación estratégica de este tema ¿no? y creo que que joder cuidado o sea creo que no estamos los frikis o sea ni los hippies en este tema del aprendizaje o sea estamos en el aprendizaje yo creo que es igual no sé o sea eso agradecer agradecerte José Luis o sea este o sea esa clase magistral o sea creo que has dicho un montón de cosas hemos cogido mogollón de apuntes y vamos a a hacer un vídeo ¿no? de todo esto que has propuesto sin duda el manifiesto o sea por favor meteros en el manifiesto y firmar esa no es una cuña de aprendizaje no es una cuña publicitaria es real o sea creo que hay un movimiento que tenemos que manifestarnos y dignificar lo que estamos haciendo y lo que creemos y la filosofía de mundo en la que queremos vivir o sea y no somos unos frikis y no somos unos hippies y tenemos no es el frikis lo digo con mucho orgullo porque de verdad es la pasión al frikismo o sea lo mío es pasión vamos yo creo que desde ahí ¿no? sí, sí pero bueno que lo digo por reclamar un poco esto ¿no? porque luego también se malinterpreta ¿no? y no somos serios y tal y como yo lo digo desde creo que desde o sea es verdad o sea es real que tenemos que profesionalizar el aprendizaje mucho más tenemos que considerarlo como una inversión y que como inversión y como un valor centrarle a una organización que haya una inversión y que se ponga pasta para que la gente dedique tiempo a esto y entonces pues eso es un montón de bueno hay una serie de decisores que tienen que estar ahí para hacer esto entonces yo un poco reclamo esto o sea porque creo reclamo la cultura de aprendizaje punto oro para que seamos más y que generemos ese movimiento terriblemente serio pertinente y o sea necesario para generar esto dentro de las organizaciones y luego para dignificar esos roles de gente que queremos seguir curioseando de manera profesional o sea yo quiero ser Alicia en el País de las Maravillas siempre y que me pague por ello o sea porque ser curiosa tiene que tener o sea tiene que tener un bueno un incentivo dentro de una organización ¿no? y en fin o sea me siento lo siento me sale así ahora y creo que ese grupo de Linkedin por favor hacedlo y sigamos ahí las conversaciones tenemos dentro de lo que somos y del elenco de red social en la que pertenecemos ¿no? dentro de Team Labs y con con MUE con WESIS con todas las organizaciones y empresas en las que somos por favor sigamos cerca porque esto se queda aquí ¿no? yo muchísimas gracias por estar José Luis ha sido súper interesante muchas gracias por estar Pablo cerramos el ciclo de Unknown is Coming yo creo que hay una cosa buena que se ha quedado en este Unknown ¿no? la gestión de la aprendizaje la gestión de la incertidumbre y el aprendizaje van muy de la mano creo que es muy interesante que el estado de alarma se ha convertido en un estado de alerta y creo que estar alerta es estar despierta y creo que si estamos despiertos vamos a saber vivir mucho mejor en este en este mundo tan extraño en el que nos estamos quedando y necesitamos espacios para dormir y necesitamos espacios para descansar y necesitamos espacios para encontrarnos y querernos y eso sí suena muy hippie pero es así y bueno que nos mantengamos alerta para precisamente intentar sobrevivir en este estado de incertidumbre que se queda que está aquí y que se queda entonces muchísimas gracias a todos por seguir ahí y bueno yo entiendo que en septiembre volveremos con más efectivamente Ramón así que mil gracias a todas y a todos y no sé nos vemos en otras seguimos ¿vale? Agur 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 Agur